¡Hola! Soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles. Bueno, hoy vamos a hacer unos donuts rebeldes que os va a encantar. Primero vamos a hacer una buttermilk casera que vais a ver que es súper sencillita, entonces necesitamos 115 ml de leche, que sería media taza más dos cucharadas y una cucharadita de zumo de limón. Pues nada, esto lo dejamos reposar 5 o 10 minutitos y continuamos con la receta. Bueno pues vamos a comenzar con estos donuts rebeldes que a ver que están, vaya, a chuparse los dedos. Pues necesitamos 50 ml de aceite, que serían las 5 cucharadas, el aceite de oliva suave que tengáis por casa, 5 cucharadas, un huevo y 150 gr de azúcar, que sería media taza más 3 cucharadas. Una cucharada de cacá. Bueno, es muy importante que ya pongamos el horno a precalentar porque van a ser unos donuts de horno, entonces eso no va a necesitar ni freír ni nada. Vamos a ponerlo en horno a precalentar a 180 grados, calor arriba y amargo. Yo le voy a echar una cucharadita de vainilla, pero si no os gusta la vainilla no se las eché. 160 gr de harina, que sería media taza más 3 cucharadas, porque como ve todo es muy sencillo. Aquí le voy a echar el abater milk casera que hemos hecho antes, ahí se lo echamos todo. Bueno, en la descripción voy a dejar todos los ingredientes muy bien escritos y aquí le vamos a echar media cucharadita de bicarbonato de sodio, le vamos a echar una cucharadita de vinagre. Ya he visto que esto empieza a hacer más burbujea, lo movemos así y se lo echamos también todo. Y ya está, ya lo único que me queda es mezclarlo para que la masa esté bien integrada. Bueno pues ya está aquí todo súper bien integrado, ahora le voy a echar el colorante rojo. Yo utilizo un colorante en pasta, usar uno que sea extra red, uno que dé bastante color a rojo. Puedes echarle una cucharadita. Y ya esto ya es súper red verde, que me encanta el color. Y vais a ver lo bonito que van a quedar. Bueno pues aquí tengo ya el molde de mi donut, como yo tengo este que es de silicona, el que tengáis. Ponlo engrasad con un poquito de mantequilla y harina. Y luego lo voy a ir rellenando. Yo es que lo uso mucho la cuchara heladera. Pero lo podéis rellenar con una manga con cucharadas. Puedes rellenarlo por la mitad, porque esto va a subir. Vale, y lo voy a llevar al horno a 180 grados. Ponemos calor arriba y abajo unos 12 o 14 minutos. Bueno mientras los bizcochos, bueno los donuts están horneando, vamos a hacer un graseado de crema, que va a recordar un montón con lo que es la tarta resverde. Entonces necesitamos 125 gramos de queso crema, que sería media taza. 3 cucharadas de azúcar gras, pues lo voy a echar. Yo el queso crema que utilizo es el filadelfia, porque es el que más me gusta para los porros. Y nada, esto es muy sencillo. Lo vamos mezclando, así. Y ahora le vamos a ir echando poquito a poco leche. Yo le suelo echar unas 8 o 9 cucharaditas de leche. Pero eso es ir probando hasta que consigamos la textura adecuada. Que yo me voy a quedando aquí, echándole poquito a poco leche. Y ahora os enseño la textura. Bueno, pues el graseado de crema ya lo tenemos listo. Quedaría así, como más o menos como la textura de un yogur. Entonces, mirad que rojo y que bonito ha quedado nuestro horno. Esperamos que se enfríe cuando lo sacamos del horno. Y yo primero le pongo una capa. Lo dejo reposar unos 5 o 10 minutitos y luego lo vuelvo otra vez a pasar. Y esto para una merienda, para un regalo, está riquísimo. Pues nada, lo termino de decorar y ahora os lo enseño. Bueno, pues mirad que bonito han quedado nuestros donuts red velvet. Con el graseado, que de verdad que el graseado está riquísimo. Y luego le echáis perlitas rojas o las que tengáis por casa. Y este que me lo voy a comer yo ya. Porque es que además está de jugoso de lo grandito que está. Mirad que rojo. Ya están buenísimos, súper granditos. Esto es lo que he dicho antes, para una merienda, para un regalo, para un cumpleaños, quedáis súper bien. Pues ya sabéis, suscribiros a mi canal porque tengo recetas caseras pero súper creativas. Bueno, dadle a me gusta, muchos besitos dulces y hasta luego.